Música Bienvenidos a Vivienda. Bienvenidos a Vida con Marisol, gracias por estar aquí conmigo nuevamente. Hoy les voy a mostrar mi habitación y se me ocurrió hacer unos cambios. Es que regalé mi cómoda y las mesitas de noche eran muy grandes y ya estaban fuera de moda. Y estoy tratando de quedarme con mi cama que sí me gusta. Así que vamos a darle unos cambiositos a la cama con un pincel en mano. Vamos a ver cómo nos quedó, ok? Gracias por estar aquí. Este es el ante de la habitación para que vean el cambio que dio. Este gaveterito lo pasamos para el cuarto. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí ya había pintado el cabezal de blanco primero, luego le pasé un color gris y ahora estoy matizando el color blanco con una pintura color negro. Este cepillito que ven aquí es súper bueno. Ese es para las esquinas cuando tú pintas, pero yo lo utilizo para ir regando o emparejando la pintura que queden como en vetitas, en líneas parejitas. Y así darle ese toque que buscamos de envejecer nuestros muebles. Eso es lo que estoy haciendo ahora mismito. Tienes que tener paciencia y yo me tardé prácticamente como tres días haciendo esto. Bueno, aquí ya estoy pintando la parte de abajo. ¿Ve cómo le digo? Que le di el blanco primero, luego el gris y así. Bien, aquí le quitamos lo de los pies y conseguí unas patitas que se las vamos a poner en la parte de la piecera, no sé, donde van los pies. Aquí me está ayudando Wilmel. Este muchacho nos ha ayudado mucho a mi esposo y a mí. Ha hecho varios trabajos, ya lo conocemos de años. Nos quedó así, me encantó porque se ve más amplio el cuarto sin esa parte de donde van los pies que no me gustaba para nada. Aquí me llegó las mesitas de noche, por Amazon las compré, creo que por dos salieron, creo que como en 50 dólares. Vienen en una cajita, ya ustedes pueden ver, ahí está mi papá ayudándome. Vienen en una cajita, ya ustedes pueden ver, ahí está mi papá. Vienen en una cajita, ya ustedes pueden ver, ahí está mi papá. ¡Gracias! Finalmente, este es el resultado final, me gustó, me gustó mucho, aquí le puse unos toquecitos de otoño, sí, seguro que sí, vamos a comenzar esta serie por aquí, por mi habitación, aquí le puse estos colores, este otoñales, ese buhito fue de Dollar Tree, al igual que esas calabacitas pequeñitas, tenía unas ya o esas hojitas ya guardaditas aquí en casa y este es el ladito de mi esposo, ahí tengo un bambú, estas son las mesitas, no sé todavía si voy a cambiarle la lámpara a mi esposo, hasta el momento no he conseguido una que me guste, así que dejamos esa, ese espirulo, el perrito mío que duerme ahí y coloqué esta butaca, esta patrona la coloqué ahí y me gustó mucho la verdad, aquí en mi cuarto yo tengo colores grises, colores como un azul menta, me gusta esa azul menta para darle, me da como tranquilidad, esos son mis dos hijos cuando eran pequeñitos y ese es el tocador que yo tenía anteriormente en la entrada, mire qué belleza para darle un toquecito como que es rústico, ya que envejecí el espaldar de mi cama, este cuadro lo tengo hace mucho tiempito, ya eso era de mi mami y aquí dando la vuelta, dando la vuelta, ahí está nuestro espaldar amiguitos, me encantó como quedó, díganme ustedes si no quedó lindo de verdad aquí tengo unos libros, unos de meditación y este es de Dr. Phil, buenísimo, se los recomiendo y una libretita que ahí anoto cuando se me prenda el bombillo para editarle a ustedes diferentes videos este es el ladito mío, ahí tengo a mis padres junto a mi pequeña Nicole cuando tenía cuatro añitos y así está el ladito mío, un cuadro del árbol de la vida con los colores menta las cortinas también tienen ese color menta, este butacón es de mi esposo aquí tenemos la puerta que da hacia afuera, hacia el patio de atrás dando la vueltita, aquí de frente nos encontramos el televisor y bajando aquí puse un cuadro con los colores que le digo, cremita, blanquito, ese verde menta compré esa calabaza color menta, la única que conseguí que va de acuerdo con los colores que tengo en el cuarto ya que no quería quitar el color menta, y ahí las otras calabacitas que están aquí esas calabacitas también fueron de Dollar Tree, están envueltas como en yute eso lo que cuesta es un dólar, eran del año pasado y aquí así me quedo frente al televisor los cuadros finalmente, los pusimos, bueno, los pusimos a mucha gente los puso Wilmel, este, ya que yo no podía porque pesa mucho y aquí ya ustedes saben que las paredes no todas son en concreto este, sólido, y hay que saber cómo colocar este, los cuadros esos cuadros, esos cuadros es una técnica que se llama decoupage súper lindos, este, eso fue un regalo del amigo de mi hijo que es como un hijo para mí ya los tengo ahí, esto es un pasillo que por la puerta principal es un pasillito que llega al cuarto y este es el resultado final, lo hice con todo mi amor para ustedes espero que lo disfruten, déjenme saber en los comentarios si pinto las patas de ese, de ese asientito que está al final de mi cama estoy pensando cómo pintarlo en un color gris pero todavía no estoy seguro porque tiene un rojo como un brown encendido mis amiguitos, aquí les dejo la página de mi amiguita Ginés Pinoza en USA pasen por allá, apoyenla, me han apoyado a mí yo se las recomiendo y sé que les va a encantar